¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Plugin Evolved! ¡Suscríbete al canal y bueno vamos a empezar aquí con uno de los escenarios personalizados que se llama como la enfermedad de las nubes diría yo y bueno dice que es su primer escenario que un misterioso vapor ha empezado a salir o a filtrarse a través de las nubes y dice que se ha conocido como acidic vale como si como que ha sido como ácido dice bueno que actúe similarmente a esto no lo he entendido yo porque dice debacle o despegue esto es como el vacío del espacio así que nada vamos a ver de lo que de lo que va el jueguillo este tío a ver elección y zada de netro evolucionar epidemia cuacito más difícil curar este punto en esta vale vamos a ir con ello así que nada vamos a meternos en mega brutal no vamos a meternos en modo normal y a ver espérate tío que otra vez se me ha puesto esto a descargar uy dios mío este macho el team últimamente está funcionando fatal lo tengo puesto que no me descargue en un juego mientras estoy jugando y a veces le da igual vale misterioso va para flote a vale que empezamos en en indonesia vale vale ha empezado en la jungla de la indonesia vale no sé yo si es lo mejor empezar en indonesia a ver un momento que vea yo a ver cómo tenemos la transmisión vale tenemos animal y yo tenemos tal tenemos síntomas a que caro no no quiero subir gravedad vale lo único que no tenemos barco y avión no a no valerlo para que se transmisión vale vale por aire y esto es water transmission vale la transmisión por por agua dice aquí water pero entiendo que esto será barco y esto será lo de avión vale 7 y 8 vale aunque no percibe me tendría que centrar más en esta zona en en barco diría yo para llegar a todas estas islas rápido ya luego una vez que llegue a la asia ya en un principio se podría extender a través de las fronteras que podría poner yo a ver tío si subo esto vale sube infectividad pero no me sube gravedad vale vamos a darle también un pequeño un poncillo por aire y esto también lo tendría que subir pero bueno no lo voy a tocar todavía vale supuestamente vale no ha sido detectado todavía vale sí eso ya lo sé infectación de humanos ya lo sabemos vale a ver cuánto me vale ahora lo del barco a vale vale perfecto el voz direct contact with water vale water transmisión y efectividad en países pobres fit en transmisión o me valen varias para que no solamente me tiene dinero para uno bueno adn así que nada me voy a quedar de momento con lo de barco ha infectado a miles de personas y ya luego hostia verdad la resistencia a los medicamentos porque cuando lleguemos a australia hostia vale va a ser el siguiente paso voy a comprarme esto vale y luego creo que me voy a pillar primero resistencia a los medicamentos exacto exacto bien 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 vale pues espérate me voy a pillar primero resistencia a los medicamentos exacto porque acabamos de llegar a australia aumenta la eficacia en los países ricos vale 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 pues tengo que subirme lo de los países ricos bien 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 esto lo que esto es la verdad que no está nada más se empieza a extender más por las islas primero hostia que ha llegado ya reino unido joder con qué rapidez no bueno 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 oye 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 pues esta localización no está nada mal eh aunque habrá que verlo en los mapas oficiales si de verdad a través de indonesia podría llegar a tantos puntos porque es que mirad gracias a eso acabamos de llegar a asia al sur de áfrica centroamérica y norteamérica y por lo menos hemos llegado ya a esta zona de aquí aunque el reino unido ya no lo incluye en europa por el tema del brexit pero bueno no hackee cano tío ya ha evolucionado lo que no tiene que evolucionar de los diferentes climas vale le vamos a dar caña a eso de corazas de tener serfesa aumenta aún más la capacidad de bacteria para subir a cualquier clima vale le vamos a dar caña a eso también hackee cano me ha gustado tío porque ya va a ser exacto se ha detectado me cago un 10 tío no entiendo tío si yo le doy que no sé que no mute y demás tíos que menudo coñazo vale que sí que sí la onu la onu que está ahí más de peca que que oye espérate 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 cuánta gente hay infe 7000 millones tía qué rápido existen de esto no a ver a ver a ver transmisión habilidades aumenta la capacidad de la batería va a subir a cualquier clima vale perfecto ya ya con esto ya puede expandirse rápido por cual bueno 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 y si ya puede sobrevivir al al famoso frío ruso o canadiense de las estepas rusas vale a ver a ver a ver eh que iba a hacer yo que mentira no era las islas siempre me va a míralo me queda Groenlandia Islandia vale esas son las dos islas que me quedan vale porque esa gente si o si van a cerrar Islandia no me preocupa tanto porque tiene aeropuerto y si se cierra un puerto sigue teniendo aeropuerto pero aquí claro Groenlandia solamente tiene puerto marítimo tío así que si se infecta eh calculo yo no ruega a un ritmo rápido tiene mayor opción de llegar míralo perfecto si es que antes lo había dicho vale para Groenlandia amigo Groenlandia es lo que más me preocupa ahora he visto por aquí a un veo barcos por aquí pasar de infectado hacia canadá pero ninguno a Islandia tío a ver a Groenlandia que diga a ver que esto ay señor ay señor este país vale todavía tiene la fontena abierta Marrueco pero Groenlandia Groenlandia tío tienes que caer vale Marrueco ya ha caído cosa que me que está muy bien a ver a ver a ver a ver a ver a ver tío Groenlandia tío Angola empieza a desarrollar una cura bueno Angola a ver tenemos 168 puntos vale me conviene decir una cosa que los países del norte de América y Europa se infecten rapidísimo por eso me voy a subir la licencia de los medicamentos para que así llegue a Groenlandia a ver transmisión que transmisión hay ya me da igual un poco y esto que a ver a ver a ver no voy a tocar nada más es que mira de aquí del norte de Europa sale salen barcos hacia esta zona de aquí vale Polonia y Ucrania eso le quedan ya dos telediarios pero me preocupa Groenlandia tío me preocupa Groenlandia vale perfecto 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 ya está ya está todo hecho ya está todo hecho buen hombre cuánto llevamos un 6% vale ya está todo hecho vale vamos a subir algo que me sube mucho la efectividad vale esto que me sube mucho la efectividad y un poquitín la mortalidad vale 7% cuánto bueno tenemos puntos de ADN para regalar a ver primeramente quiero que se infecte rápido bueno Groenlandia la pobre no está subiendo muy allá a ver Groenlandia tío te voy a tener me voy a tener que gastar puntos en subirte la habilidad esta de frío macho que por culo eh ahora si sube rápido ve la SD la SD ha enviado aquí para encontrar pacientes cero para recopilar oh bueno 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 no me jodas vale la cura lista en un 25% a ver como va la cosa vale a ver quito parado síntomas vamos a empezar ya a subir un poquitín más la mortalidad voy a subirla un poquitín más con esto voy a subir la habilidad necesito mayor esfuerzo para desarrollar la cura vale voy a darle un caña de eso vale porque no está matando tan rápido el virus a ver vale 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 Brasil sigue dando un poco de por culo con los avencitos vale Groenlandia va bien bueno bueno quito parado quito parado que nos hacen la 13-14 vale espérate 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 voy a utilizar revolución genética vale al 42 y ahora lo que puedo hacer es lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es la velocidad de futuras investigaciones vale vamos a darle dos de esto vale y ahora sí o sí tengo que subirme como sea la mortalidad tío no me llegan los puntos tío no me llegan los puntos 32 puntos vale 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 32 puntos puedo llegar rápido y veloz vale esto me va a dar punto exacto venga he lanzado otra vincita hombre ahí está a ver cuánto tienes que estar vivo Islandia ah vale pues ya está como ya prácticamente nada me queda Islandia con un poquitín de personas vivas pues ya está vamos a subir la mortalidad a tope aunque no sé yo si me va a dar tiempo no sé yo si me va a dar tiempo esto a ver qué país Estados Unidos cómo va Estados Unidos bueno Estados Unidos puede quebrar de aquí a nada de hecho espérate 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 que se viene que se viene liada espérate espérate que se viene liada a ver cuánto tiempo tarda esto 239 días vale 239 días dime que para qué hay mortalidad bien mortalidad necrosis vale esto cuánto me vale 32 puntos vale 340 días vale ya empiezan a darme un poco más de tregua vale a ver joder tampoco aquí los mosquitos vale muerte cerebral total vale perfecto lo evolucionamos vale ahora sí me gusta lo que veo vale vamos a parar cuando lleguemos a un millón de personas a un millón de infectados vivos ahí está quieto parado de hecho vamos a darle pausa normal tiempo normal quieto parado a ver quiénes quedan vivos todavía bueno queda todavía cinto la madre bueno bueno como sube el amor vale África occidental la canistán Pakistán India China vale pues vale a ver 4000 4000 personas vivas aquí ah hostia pues África occidental joder con África occidental no como aguanta vamos a subir esto vamos a subir esto ah ya no me llega tampoco que hubiera subido mucho la mortalidad eh vale perfecto vamos Ferefium ha aniquilado todas formas de vida en la tierra así que nada pues a tomar por saco la humanidad así que nada si os ha gustado el vídeo dale pulgar hacia arriba si no dale pulgar hacia abajo y lo más importante pulsar la campanita botón de suscribiros para que no perdáis ningún nuevo vídeo que suba al canal hasta luego